23 años de Monte Castro Capital, otra de las grandes voces de este certamen. ¡Canta Agustina Sol Pereira! ¡Vamos! Ahora sí, Agustina Sol Pereira, y esta es otra de las que canta muy bien. Ojalá se ha dormido bien. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo llevo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi existencia en tu vivir, pasarán, viendo a ver, pero ya el tienen, pero ya tienes un sabor a mí. ¿Qué pasó? Salido la letra. ¡Cuál! No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca quedará sabor a mí. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca quedará sabor a mí. ¡Soy nada! Señores, Agustina Solpeneira! Bravo, Agustina. Vamos a ver. ¿Difícil? No, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, todavía no empecé a hablar. ¿Qué pasó? ¿Vos ya sola decís qué pasó? Como que hubo un bache en el medio. ¿Tú, un bache, hubo? Sí, como que me puse pausa. Bueno, parece que el jurado Algo ha sentido, a ver, no sé Como que puse pausa y siguió Siguió la canción y puse pausa Claro, claro, yo estaba en pausa, chicos ¿Por qué? ¿Los nervios? Y sí, yo dije desde el primer día Que tenía problemas con las letras Algún día iba a pasar Bueno, pero ahora estamos a dos programas Ahora no se pueden caer Uno viene medio nervioso, el otro que no durmió Uno que se olvida la letra Vamos a empujarlo Le voy a hablar con el amigo Gabriel Rolón Vamos a traer asistencia psicológica Para cada uno Yo digo, por favor, se nos viene cayendo todo Viene uno, ¿cómo estás? No, bien, bien Estoy durmiendo El otro, no, me olvido Tremendo Si no, no salimos más de esta No caemos Crash, la votaste vos Te voté, Abus, ya te dije Soy tu fan Así como no me basé en la desafinación No, no, desafinación de Ailén Creo que eso ya va aparte Tampoco me dejé llevar Porque difiaste la letra Me parece que a esta altura Todos acá sabemos que son cosas que nos pasan Teniendo años y años y años de trayectoria Los más grandes Así que la verdad no me basé en eso Simplemente te banco a full Me parece tremendo lo que haces El vibrato que tenés Tan natural, tan fluido Yo te voté Porque para mí sos finalista Muchas gracias Muy bien, perfecto Francés, vos la votaste La votaste Sí, sí, es increíble La voz que tiene Yo no me di cuenta que hace que con la letra Le seguí la verdad Increíble como cantaba Empezó súper agudo Después grave Después arriba, abajo Pasó por todos los estados La verdad que me encanta Es increíble como canta Él le votaba con la frente Estábamos todos locos La verdad que es un placer escucharte cantar Y la verdad que más allá de que pueda estar mejor o peor así Siempre la rompes igual Y tenés una personalidad y la voz Es espectacular Así que arriba Muchas gracias Adelante Gracias Si no hace 98 puntos Tenemos al primero de los cuatro finalistas de mañana Que es al señor Nicolás Reina Si no va a ser ella finalista Señoras y señores El puntaje para Agustina Sol Pereira del Jurado De Canta Conmigo Ahora Es 71 ¡Ay! ¡Ay!